Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí muy contenta con Francisco José Cruz y González. Y bueno, él nos va a contar parte de su historia que es muy bonita porque estuvo comisionado en la misión de México ante organismos internacionales en Ginebra. Además, embajador en Argentina, en Marruecos, Mali, Senegal, Cotebois, Ghana, Gabón, Ucrania y Polonia. Ay, señor embajador, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus experiencias más bonitas y más fantásticas para nuestro país México? Bueno, yo creo que no puedo hablar de experiencias más bonitas porque todas fueron bonitas, todas fueron maravillosas. Desde Ginebra, en Suiza, hasta Ucrania, que fue la última embajada. Pero verdaderamente muy, muy contento y me dio oportunidad además, pues ya retirado, de escribir, no mis memorias porque eso es muy aburrido, sino una serie de cuentos y novelas de aventuras poco eróticas, manontropo y creo que muy simpáticas. A ver, cuéntame, ¿por qué eróticas? Bueno, porque todos los personajes de mis novelas y de mis cuentos tienen una tentación por el sexo, pero a menudo su condición de erotómanos, pues no es precisamente de heroicos, sino al contrario, resultan chistosos y hasta ridículos. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que promover y hablar mucho de esas cosas maravillosas, lúdicas, que hoy nos hacen vivir, crecer. Bueno, yo te comento que en primer lugar escribí unos cuentos, cuentos de amor reincidente, en los cuales cada cuento tiene que, se realiza, se tiene lugar en alguno de los países o ciudades en las que yo estuve adscrito. Por ejemplo, hay un cuento que se realiza en Buenos Aires, donde la esposa de un militar de la dictadura militar se enamora de un ingenuo guatemalteco, y bueno, pues es toda una serie de cosas interesantes. Otro cuento para ya no seguir más adelante, es el de un personaje, un vendedor de cerveza mexicano, que va a dar nada menos que a Côte d'Ivoire, y allí tiene una relación con una negra de un bar que se llama, el bar de, ya se me olvidó, pero bueno, no importa. Ay, qué bonito. Bueno, pero además tú empiezas en el mundo diplomático con López Mateos, ¿correcto? No, no me hagas tan viejo. Cuéntame, ¿con quién empiezas? No, en realidad es con Echeverría. Tienes de días, ¿verdad? Echeverría. Así que, pues es muy, muy interesante mi trayectoria. Tienes de trayectoria, sí. Porque, pues, soy testigo de las aventuras, desventuras, grandezas y pequeñeces de nuestro país y de nuestra diplomacia. Ah, qué hermoso. Sí, yo estuve en Argentina, te comenté la toma de protesta de cuando... Raúl Alfonsín. Alfonsín, correcto. Que Echeverría fue quien estuvo a un lado en esa época en la Casa Rosada. Ah, mira. Sí, no, fue verdaderamente, para mí, una apertura mental totalmente diferente. Oye, pero qué interesante. Ahora, otro libro, porque has hecho varios, ¿cuántos has hecho? Pues como dos libros de cuentos y tres novelas. Mira, y bueno, y siempre cuentos de amor, cuatro tomos, ¿no? Vinculados al... Bueno, no, esos tomos son ya de cuestiones académicas. Eso es de lo mero y de lo perdurable, pero son libros que no vale la pena mencionar porque son académicos, muy aburridos, etc. No, no es cierto, pero es otra cosa. No, me encantas, me encantas porque sigues activo, sigues promoviendo y sigues educándonos para hacer un México mejor. Y eso verdaderamente te lo agradezco. Yo hace muchos años, como te comenté, hice la verdadera historia de Chilanchinga, que es unas historietas que sensibilizan a la población de una manera lúdica, en el cual entendamos la parte ambiental. Todo está vinculado al mundo ambiental, para conservar el planeta y, como dije al inicio, el teorema ambiental, para que la Tierra viva diez minutos más. Y tú, de cierta manera, también estás retomando y educando al mexicano y al mundo en general, para que también disfrutemos y conozcamos otros países. Bueno, yo no pretendo ni me interesa ni educar ni hacer un México mejor. Por supuesto que es bueno que fuera así. Yo simplemente, con mis libros, lo que trato de hacer, en todo caso y modestamente, es un México más divertido. Que se diviertan mucho con estas aventuras de personajes, algunos prepotentes, otros ridículos, de mujeres de toda índole, etc. Ahora, tú eres poblano. Yo soy poblano, manantropo. ¿Qué quiere decir manantropo? Que no mucho, no muy poblano. No, 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 quiero mucho a Puebla, pero... Es maravilloso Puebla, es un estado increíble y, Francisco, no hay otros ejemplos que nos puedas dar para que el mundo te conozca más. Algo que se te venga a la mente ahora. Pues, lo único que se me viene a la mente es admirar tu encanto. Muchas gracias. Si no ocurre otra cosa. Eres un hermoso. Francisco, José Cruz y González, muchísimas gracias por tus palabras. Eres un dulce y eres un hombre muy respetado en el mundo. Gracias, 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 que te...